hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 19 del campeonato vexson 2023 colo colo se medirá ante guachipato el cacique llega a este juego luego de empatar sin goles frente a nublense mientras los acereros vienen de ganar 2 a 0 antoni gins este encuentro está programado para el día sábado 29 de julio a las 5 y 30 de la tarde hora de chile cambia de camiseta isco larcón es nuevo jugador del real betis luego de jugar nueve temporadas con la camiseta del real madrid y esta última en el sevilla isco larcón será el nuevo jugador del real betis así se dio a conocer el club español a través de sus redes sociales cabe resaltar que llega como agente libre al conjunto verdolaga y firmará contrato por un año si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo